Bueno, ustedes habrán escuchado porque se ha tratado en casi todos los medios el tema de los pirañas, los chicos pirañas de Nueva Córdoba. Bueno, una modalidad de robo. Estuvimos ahí, fíjense, miren. Bien Alberto, están preocupando realmente a los vecinos de Nueva Córdoba, a los vecinos de la zona céntrica, los ataques, diferentes ataques que reciben a diario, por las noches y en cualquier época del día. Por ejemplo, ya hemos referido a las mecheras que atacan a los comercios, hemos referido también a los motochorros que atacan en la zona de Independencia, por ejemplo. Bueno, lo que preocupa también es la modalidad de pirañas, que si bien es una modalidad vieja, se suma a estas que hicimos referencia recién. Aquí estamos con el fiscal Dalman para conocer en qué situaciones se producen este tipo de ataques. Esta es una modalidad que no es nueva, es una modalidad que nosotros ya la veníamos investigando. Son modalidades de que un grupo de personas rápidamente, en un corto tiempo, atacan a una o a dos personas desprevenidas y les sustraen lo que pueden sacar inmediatamente. Celulares, billeteras, carteras, y como aparecieron, desaparecen. Por eso es lo impactante de esta clase de delito, porque la víctima queda totalmente desorientada y es extremadamente difícil de investigar porque justamente la víctima no puede describir a una de las personas. Más allá que nosotros sí estamos logrando tener muchos avances en este tipo de delitos a través de las cámaras de seguridad, de los domos o de los negocios. ¿Los atacantes son menores por lo general? En los delitos que yo estoy interviniendo y en los cuales hemos logrado identificar a los autores a través de las cámaras, no hemos dado con el obstáculo de que son menores. Y por esa razón hemos remitido a las actuaciones al Juego Penal Juvenil que siguen investigando este tipo de hechos. Bien, o sea, ¿serían jóvenes que aprovechan la noche, las circunstancias, la salida para luego de los bares, de los boliches, atacar a sus víctimas? Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. La preocupación de la Fiscalía era justamente de si esto eran grupos organizados con víctimas previamente seleccionadas a los fines de cometer estos hechos delictivos. De las investigaciones que nosotros estamos llevando adelante, esa hipótesis no se ha confirmado, es decir, que son grupos de reacción espontánea y de víctimas impunstanciales. No hay una investigación previa o una organización previa para cometer estos delitos. Y eso me apoyó en que las bandas estas que están atacando por las filmaciones son distintas en cada hecho en particular. Entonces, son hechos espontáneos que se producen generalmente cuando salen de los locales bailables. Fiscal, lo importante aquí destacar es que a ustedes les preocupa también que esto no avance más y que no tan bien a bandas, digo, organizadas como hay en Buenos Aires. Obviamente. Por eso yo les decía en un primer momento que nosotros no descartamos ninguna hipótesis de si hay una organización previa. Hasta ahora esa hipótesis no se ha dado y entendemos que son hechos circunstanciales. La preocupación de la Fiscalía fue en aquel fin de semana del 20 de julio, en donde el Día del Amigo, la ciudad de Nueva Córdoba se colmó de chicos jóvenes y se ocurrieron varios hechos. La Fiscalía tiene alrededor de 8 o 9 hechos delictivos de esa característica. Esa preocupación que si esto se iba a repetir en los otros fines de semana, eso no se ha dado. En mi último turno, que fue a fines de agosto, tuvimos dos hechos en la zona de Nueva Córdoba. Entonces ese número importante, de hecho, no se repitió en los otros, sino que ocurrieron nada más que dos hechos, que no es poco, porque también es preocupante de este tipo de delito, que estamos tratando de, a través de las cámaras, identificar y dar con los autores. Por último, doctor, ¿son jóvenes que residen en Nueva Córdoba o que provienen de barrios contiguos, de barrios aledaños? Las personas que hemos identificado no eran habitantes de la zona de Nueva Córdoba. Hasta ahora no hemos podido dar con los otros autores. Estamos trabajando con el trabajo de las cámaras de seguridad y con la policía judicial que está colaborando activamente en este tipo de delito. Gracias.